¿Les gusta estudiar a los pájaros? Si hasta ahora no lo han hecho, puede que lo hagan esta noche. El arte de sacar palomas lo introdujo en América en la década de los 40 un mago mexicano que se llamaba Cantu. Unos cuantos años después, un mago joven, Channing Pollack, perfeccionó el número y se hizo famoso con él. Shimata ha creado una versión completamente original y hoy se ha convertido en el manipulador de palomas más famoso del mundo. Gracias a él, las palomas surgen de la nada. Y gracias a él, ustedes podrán contemplar estas aves. Señoras y caballeros, procedente del Japón, el arte puro de Shimata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!